Esto es por la primera vez aquí a Portillo, a Córcega, para el Juan de Ajaccio, Marimba y Cherimía con la música del Pacífico. Nos vemos en nombre de todos. El soleil es ahí, el febo, nueva música y nos vamos a éclatar terrible. Marimba y Cherimía. Hasta esta noche, nos vemos. Chao.